Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este, juguemos a Ghost of Tsushima Estamos terminando las misiones míticas para obtener las últimas técnicas y seguir avanzando con completar lo que nos falta Entonces, esta es la última misión mítica Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? ¿La llama? ¿O la llama? ¿Cómo muere? Por favor, yo casi ¿No tienes suerte con el fuego? No, mi señor, la leña está húmeda y mis manos muy frías Déjame probar Nunca sentí tanto frío Estarías mejor en un lugar más cálido Usted también, mi señor Por ahora, compartamos el fuego y escuche la historia de esta montaña Hace tiempo, cayó fuego de los cielos sobre el monte Yogad Un guerrero solitario se atrevió a ascender Y halló una roca gigante cubierta de llamas Tocó el fuego con su espada Las llamas envolvieron el acero Pero él quedó indemne Creó un nuevo estilo de lucha Al que llamó el arte del fuego El guerrero llevó fragmentos de esa roca al oeste, a China Ahí buscó respuestas sobre su origen Entre eruditos y monjes sabios Tras viajar y buscar durante meses El fuego cayó del cielo una vez más Se lo mostró a todos Para que vieran que no había nada que temer Pues sabía que el arte del fuego era un regalo de los cielos Y compartió sus secretos con todo el que quisiera aprender Tras pasar de generación en generación El arte del fuego regresó a Tsushima Los mongoles lo usan contra nuestro pueblo Pero se dice que el fuego aún arde en la cima del monte Yoga A la espera de aquel que lo escale y viva para contarlo Así que quieres saber si todo es verdad ¿Listo para escalar? Yo no, mi señor Le conté la historia a un ronin hace poco Y decidió subir Aunque temo que el frío lo matará Encontraré los secretos que esconde la montaña Véanos a ver si encontramos los secretos ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Qué frío! Necesito calor, pronto. Necesito un fuego pronto. ¡Gracias! 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 ¡Qué más frío! Ahí está. ¡Corre! 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 ¡Gracias! 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 Necesito calor. Pronto. ¡Gracias! 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 junto al fuego, señor. Gracias. ¿Estás bien? Mi orgullo me duele más que el cuerpo. Es una montaña despiadada. ¿Qué esperabas encontrar en la cima? Respuestas. Poder. Algo. Una espada incendiaria sería útil en un lugar como este. Sin duda. Sé que vencerá la montaña. Buena suerte, mi señor. Buena suerte. Hace frío. Debo calentarme. Oh, oh, no. Corbinado. Necesito un fuego pronto. Voy. Vamos, vamos, vamos. Ahí ya no está el lombro. Vamos a ir por acá, hombre. Hace frío. Debo calentarme. Oh, Dios. No soportaré más frío. No. No veo. No veo. Otra fugada. Vamos, enciéndete. El calor se siente bien. Qué frío. Hace frío Debo calentarme Necesito un fuego pronto Esa fogata es mi única esperanza Enciende Mucho mejor Qué frío Debo calentarme No soportaré más frío No 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 ¿Para dónde? ¡Ay, Dios! ¡Qué frío! ¿Eh? Debo calentarme. No soportaré más frío. ¿Alguien construyó un dojo aquí? Bienvenido, mi señor. Me llamo Beto Maru. ¿Ok? Jin Sakai. No esperaba ver a alguien aquí. Me preguntaba si alguien lo lograría. Está buscando el arte del fuego. Invasores del oeste con espadas incendiarias amenazan Tsushima. Trajeron de regreso el regalo que les ofreció mi ancestro. Enséñame, Beto Maru. Un samurái les mostrará a los mongoles el verdadero poder de tu arte. Tome un pedazo de la roca y nos enfrentaremos en combate. Solo así aprenderá el arte del fuego. Me enfrentaré a Beto Maru y aprenderé su técnica. Qué bueno que me acordé. Acá está. El arte del fuego no perdona. Ahora, golpee el trozo de roca con su espada. Otra vez. Deje que el arte del fuego guíe. Aquí termina nuestra lucha, mi señor. Bien. El arte del fuego no debe usarse con aliados. Lo usaré contra los enemigos de Tsushima. Ha aprendido el arte del fuego. Nunca olvide que es un regalo que cayó de los cielos, señor. Pero, ¿cómo lo usan? ¿Tienen pedazos de la piedra? Si es que fue. Ah, ok. Baja el monte. Ok. ¿Tengo que bajar? Tengo que bajar todo. Ok. Yo me imagino que aquí está. Música. Ahí está. Regresó a salvo. Hablemos. Fue una subida traicionera, pero aprendí el arte del fuego. Es poderoso y difícil de controlar, mi señor. Tenga cuidado con las llamas. El arte del fuego solo consumirá a los mongoles. Listo. La flama que me hace plato. Estuvo mejor no te lo he, pero no estuvo interesante. Listo. Bueno. Espero que les haya gustado. Estarán en contacto. Quédense mucho. Pásenla bien. Hasta luego.